Hola, muy buenos días, buenas tardes, miren yo les quiero presentar mi corona de cristo florecida, miren, muy bonita, yo les quiero hablar sobre el exceso de hojas en los tallos, miren, esta no tiene hojas, no tiene muchas hojas, o sea, yo se las quite aquí en los tallos, yo se los quite, le quite hijuelos aquí, miren, ahí se ven los troncos donde le quite, para que aventara más, ahí está aventando muchos, lleva muchos, muchos retoños, miren, ahí le quite, también, y le quite las hojas, a estos, acá, todas las hojas, porque estaba lleno de hojas, y le dejé el palo solo, miren, para que hice esto, hice esto para estimular su floración, y que aventara muchos hijuelos, miren, este, y si, la flor, salió ya el sol, a ver si alcanzan a ver, miren, que hermosa, está muy alta esta, está muy grande, miren, está grande la flor, y eso es, les digo, para estimular su floración, y que aviente bastantes hijuelos, aquí tiene muchos, muchos, todo alrededor, miren, esta es una planta grande, que fue de mis primeras plantas, miren, está grande, está grande, el palo grande, yo le quite hijos, para hacer más, porque yo le regalo a mi mamá, y le quite, para poner, eh, para poner en, vasijitas, en, vasijitas, en, botecitos, y regalárselas, miren, muy grande la flor, miren, incluso estos pequeñitos, tienen ya su florecita, bueno, no están muy pequeñitos, ya están grandecitos, miren, ya se pueden separar, nomás que, no, ahí la dejo, miren, esta, si tú quieres hacer, estimularla, le puedes cortar, aquí, y aquí avientan más, hijuelos, pero no, yo, yo así lo dejo, así se ve hermosa, miren, tengo que alejarme, mmm, bastantito, para poder tomarla, toda, este, y ese es el consejo que les doy, quitarle las hojas, para estimular su floración, bueno amigos, es todo, muchas gracias, nos vemos en el próximo video, bye, y y y y y y y